...porque en realidad no tiene nada que ver un equipo con el otro pero hay que ser absorbido por los equipos de abajo bueno, en realidad solo uno de los equipos de abajo puede aspirar ...de espalda, Batshuayi y Taha si, tres cambios, vuelve el guardameta español Guaita el guarda estaba Andone, el que nos habían dado, no sé si había habido algún problema con Andone pero juega Marra y finalmente el goleador y Andone al club de toda la vida, vamos a ver cuánto tiempo permanece aquí porque es un excelente jugador y hablando de verde va a jugar el Brighton, mueve el balón ya, el Crystal Palace bueno, Tomkins, en corto para Dan MacArthur, MacArthur que deja hacia Townsend, Townsend atrás, tengo para Wanbissaka si, está tocando ahí el Crystal Palace, Townsend, no va a intentar veo largo de Dan, buscando a Batshuayi, corta de cabeza Tank vuelve a recuperar de nuevo el Crystal para atrás tocó Taffi para Montoya, Montoya para Pizuma aparece ahí con Knockart, pero había salido el balón por la línea lateral algo ha pasado con Bissuma que no sé si ha pisado vamos a ver esta, porque está ya ha pisado en el tobillo y se lo ha doblado tocó a Batshuayi el Huddersfield del último clasificado por un balacero, pero fue su primera victoria de 2019 y la Ossuma lo recuperó, pero lo tiene efectivo por delante el Brighton Knockart Knockart de nuevo para Pizuma, corto es loop por el lado de Tomkins, buscando a Zaha corta de cabeza Montoya está precisamente buscando el centro deja el balón Murray de cara, pero no llega nadie aparece Zaha, punta que simplemente pretende estar bien armado atrás disparo de Batshuayi, le tiene Ryan para Tan otra de Zaha falta de Pizuma pero es la Tan cambio de juego de Tan a la derecha debería llegar ahí Wanbisaka, pero no lo va a hacer se pierde por el balón por selección Taran, probablemente va a recuperar de nuevo Brighton a lo largo de Bernardo imposible para Jahanabash el portero y Zuma Stevens muy largo, imposible para Jahanabash como defensa central por la lesión de Mohamed Sacco algo así porque era muy extraño todos los medios lo daban como titular el disparo que se marcha por encima de la corner el balón hacia el segundo palo sigue tocando Abriese y a recibir ni uno ni otro al final el balón largo Tompkins vaya error no puede aprovechar Murray el disparo de Murray gol pues el error de Tompkins lo aprovechó Murray que no celebra el gol pero que sí que vale Crystal Palace 0 Brighton 1 bueno que extraño puede ser el fútbol Brighton no había hecho absolutamente nada estaba haciendo un desastre con la pelota lo único que se dedicaba a hacer era defender pero se produce este pelotazo un error grave en defensa en el intento de despeje de Tompkins le deja un balón servido Murray pero no es tan clara y ahí nace la ocasión vamos a entrar a Zaha bueno pues todo viene de diciembre del 76 vamos a ver si falta vamos a ver primero la falta el centro el segundo palo balón despejado Bisuma que tiene el balón recorte de Bisuma otro más el balón que queda dividido y al final acaba atrapando Guaita Zaha por ejemplo que además ha estado en otros equipos de Premier llevan unos años en el Palak pero no es ni de la cantera el largo de Emilio Bojevic intenta llegar a Juan Pisaca presiona a Juan Pisaca la salida del balón de Bernardo Bernardo que pone en el bolsillo la tira al suelo la arroja al suelo y dijo no vale la pena Palas y mostró es para que el partido vaya 0-0 en realidad lo que pasa es que se ha encontrado con ese gol con consecuencia de la... quiere darse la vuelta consigue marcharse Slup metiendo el balón de nuevo para Zaha acá en la frontal no hay nada puede haber falta incluso de Zaha de cortería acá Artur dentro de verano el centro no fue bueno el balón le queda Zaha el remate corner tolco en down que ese balón que ocasión ha tenido Zaha que ocasión ha tenido Zaha Zaha que suma quería marcharse Zaha Downsen de la derecha para Juan Pisaca el centro de hecho se llama a publicar que está interesado en el el bursero de dormir el remate de cabeza que para donde Ryan metió la mano y saltó para evitar que ese balón entró en la portería Manana Manchester United un extremo brillante y entrenador del Crystal Palace Marri por dentro para Proper el volante se quiere buscar el córner de momento aguanta Proper quiere darse la vuelta no lo consigue para Mili Bojevic Mili Bojevic por dentro para Townsend le puede pegar el disparo de Townsend rechazado en down el centro que se marcha Manfi Saka Mili Bojevic de nuevo a los largos Mili Bojevic buscando a Zaha corta Montoya el segundo palo toca Marri de cabeza Knockart centro de Knockart Hanabas que bien bajo se volan ya Hanabas luego Townsend y otra vez para la derecha Salve de darle movilidad a la pelota MacArthur Zaha de nuevo para MacArthur Townsend saque de sal la mete para Batshuayi Batshuayi que quiere llegar llega Batshuayi tapó Ryan saque de esquina córner para Chris de Alparas la tuvo también Zaha anticipa bien Zaha toca por dentro balón para MacArthur MacArthur le pega su disparo se marcha fuera dentro del colegiado Townsend centro de Townsend que buen balón al segundo palo despeja de cabeza Bernardo Bayo Tomkins delante del colegiado no indica nada el Brighton a la derecha de Crystal Palace 0-1 gol de Murray y el Palace juega con White en la portería Juan Vizsaka Tomkins y Dunn el disparo lejano lo atrapa White Van Anhol deja para Zaha Zaha se equivocó Van Anhol en ese paso hacia Schlupp que no ha sufrido jugando de esta manera Townsend aguanta Townsend cayó para el penalti sí claro bajo los palos Ryan puede empatar el partido el Crystal Palace allá va Mili Bojevic ahí disparó y marca Mili Bojevic el empate a 1 5 minutos de la segunda parte Crystal Palace 1-1 a su logo de confort al lado donde había marcado todos al lado derecho eso es tira con Mili Bojevic este penalti intenta de nuevo Zaha Montoya con él no va a llegar Zaha Lockert de nuevo para Murray en el otro lado esperando a Jahanabash en el centro de Murray se queda corto lo va Juan Vizsaka por ese lado Mili Bojevic deja Mili Bojevic el centro directamente a las manos de Ryan aprovechar aguante Batshoji Batshoji que la deja de cara el balón que la deja pasar Townsend Townsend que le puede disparar por delante Murray Lockert en la derecha también a Jahanabash con el disparo de Zup aguante con el Dank ya le rodean tres hombres Danki mete el pie Danki Batshoji saque de banda el balón del primer palo que la sueldo para Van Anjol Van Anjol la mete por dentro Batshoji quiere sacar ahí para MacArthur el balón lo quiere recuperar Mili Bojevic vaya golpe que se ha pegado Mili Bojevic falta de Marts con Steve's para Zaha durante MacArthur Zaha que pues malón ha metido por dentro Cayo Townsend que no pudo ni dejar Van Anjol Mili Bojevic que buen balón de Mili Bojevic aunque al final es muy fuerte el Brighton juega como visitante también ante el Novo vuelve a Londres tiene que jugar con el Novo de segunda división Zaha se marcha dentro del área un recorte sigue Zaha no pudo más aquí te va a poner el balón el lío Townsend el disparo de Townsend se marcha afuera se atascó un poco se ofuscó cuando tenía alguna opción mejor van a afrontar Mili Bojevic de nuevo el disparo de Mili Bojevic se marcha afuera Knockart tirando Van Anjol sigue Knockart el disparo de Knockart que golazo que golazo ha marcado Knockart como se buscó el perfil para disparar con su izquierda y que golazo acaba de marcar Knockart para poner el 1-2 en el marcador minuto 73 de partido desde el momento que la pelota deja su pie izquierdo ya se sabe que va a ser gol la dirección es buenísima la potencia además deja sin posibilidades a Huayta se estaba desplegando un poco más el Brighton y estaba buscando alguna oportunidad claro que la que llega y la que convierte